Un total de 300 efectivos policiales serán asignados en las próximas semanas para brindar seguridad ciudadana durante las festividades por Semana Santa. Así lo aseguró el jefe de la región policial, General Miguel Lino de Gómez. Desde la semana pasada hemos tenido dos reuniones y en esta semana también estamos teniendo más reuniones para ver todos los dispositivos y las medidas de seguridad para que se pueda celebrar la Semana Santa. Sin problema alguno. ¿Existe la cantidad de personal policial necesario para estas actividades? Sí, tenemos aproximadamente 300 efectivos que vamos a participar para dar la seguridad correspondiente a todos los turistas, tanto nacionales como extranjeros, para este tipo de festividades. Asimismo, el jefe policial manifestó que un total de 32 motocicletas saldrán a prestar seguridad como parte del patrullaje motorizado. El patrullaje se va a realizar con estas motos, más las unidades mayores, las unidades menores motorizadas que tenemos acá en Guamán. De otro lado, a portas del inicio del año escolar en Ayacucho, el próximo 9 de marzo, la autoridad indicó que la policía de a pie brindará seguridad a los escolares tanto al inicio como al final de clases. Estamos ya haciendo la planificación para darle la seguridad correspondiente a todos los escolares que van a iniciar el día de hoy, la próxima semana, el año educativo. ¿En qué consiste este plan? ¿De los presentes efectivos en los cercanos? Así es, tenemos efectivos a pie, tenemos efectivos en motos, tenemos efectivos en vehículos, los cuales van a estar ubicados en los lugares más críticos, en los colegios, para poder darle la seguridad a los escolares que puedan asistir y a la salida también al término de las clases. ¿En la mañana, a partir de qué hora está presente la policía? La policía va a estar presente a partir de las 7 de la mañana. Estas declaraciones fueron brindadas durante la conferencia de prensa, donde se presentó la captura de la banda criminal Los Malditos de Quicapata y armamento incautado a la banda Los Grones de Carmen Alto.